Un hombre apuñaló hoy a tres personas en la comuna de Villejuif, en el departamento de Valle de Mar, en Francia. La policía reporta que abatió al agresor para contenerlo. El autor intentó huir después de apuñalar a los transeúntes del parque Oud-Bouillers a las dos horas local. Elementos de seguridad lo persiguieron hasta un supermercado, donde recibió varios disparos de la Brigada contra el Crimen, informa Le Figaro. La Brigada contra el Crimen confirmó que, de los tres heridos, uno murió a consecuencia de las heridas ocasionadas por el sujeto que portaba una jelabá, una túnica tradicional de Marruecos. Las causas del ataque, así como los detalles de la identidad del atacante y el número de muertos, se encuentran aún en investigación. El secretario del Estado del ministro del Interior, Laurent Núñez, llegó al lugar una hora y media después, acompañado por el encargado de la Policía de París, Didier Lallement.